Vamos a utilizar 3 huevos, 30 ml de leche, sal y pimienta al gusto, 8 rebanadas de pan, 2 cucharadas de mostaza dijon, 4 rebanadas de jamón de pavo, 4 rebanadas delgadas de queso cruyer, 1 cucharada de aceite canoil, jitomates cherry para acompañar. Ok, vamos a empezar con la mezclita, entonces vamos a poner en un bolsito los huevitos, a este le vamos a agregar un chorrito de leche, o así que es muchísima proteína, cosa que me parece divino, salecita y pimienta al gusto, los vamos a batir por acá, tantito, fíjense que esta recetilla la hacían en la época romana cuando se les endurecía el pan y ya no sabían que hacer con él, pues lo tenían que remojar en algo más liquidito, que ellos lo hacían en aceitito de oliva, pero pues ahorita ya, bendito sea Dios, la gastronomía avanza, y ya lo podemos hacer más gourmet, cosa que está preciosa. Bueno, luego vamos a poner nuestra mezclita aquí, para poder mojar nuestros panes a gusto. Vamos a tomar una rebanadita de pan, le vamos a poner sobre una capita, tantita mostacita de la Dijon, que tiene, la verdad es que tiene un sabor muy rico. Vamos a armar un sandwichito, muy sencillito, vamos a poner aquí la rebanadita de pan ya con la mostacita, le vamos a poner una rebanadita de jamoncito, que es mucha proteína, cosa que es muy buena para regenerar nuestros musculitos, si hacemos ejercicio esto nos va a caer muy bien, lo vamos a tapar con otra rebanadita de pan, de preferencia que sea integral, para que pues tenga una función orgánica más interesante, y nos ayude a hacer la digestión, ¿no? Listo, ahora vamos a poner tantito aceitito, para calentar, yo les voy a recomendar que cuando escojan un aceite, lo hagan, lean realmente bien las etiquetas, es bien importante el aceite para bajar el colesterol en la sangre, porque luego estamos comiendo cositas que tienen mucha aceite de baja densidad, y realmente sí es importante utilizar un aceite que tenga una alta densidad, para quitar ese colesterol que tenemos en las arterias luego que se nos pega, necesitamos que llegue el aceitito bueno, y como imancitos toma el colesterol y lo saca del cuerpo, y eso nos va a ayudar muchísimo a todo este rollo de las enfermedades cardíacas, que nadie, nadie quiere padecer, yo les voy a recomendar este aceite, Canoli, de veras es una maravilla, este, aparte está avalado por la asociación de pediatría y de cardiología, o sea que ya, eso es garantía, ¿no? La verdad es que es bueno saber qué tipo de aceite elegir, entonces yo le voy a facilitar la vida. Y entonces vamos ya a poner nuestro panecito, escurrirlo un poquito también para que no esté muy mojado, en nuestro aceitito canoil, que realmente les recomiendo este aceite, es muy muy bueno, usted lo puede ver, ¿eh? Aquí sí lo leen las etiquetas, va a encontrar todas sus propiedades, realmente tiene mucha grasa monoinsaturada, que es la que nos va a servir para bajar el colesterol de la sangre, y ayudar a nuestra circulación, ¿no? Porque finalmente eso es lo que queremos, no queremos atorar la sangre, así que se quede. Le damos la vuelta a nuestro pan, con mucha gracia, y lo dejamos ahí que tueste un poquito. Además este aceite tiene omega 3, que pues ya es un adicionado del aceitito de los pescaditos, que es el mejor que hay. Nos va a ayudar mucho a la función cerebral, el omega 3 está aquí y aquí, en nuestras partes más importantes, cabeza y corazón. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues ahí está. Yo le voy a dar una última vuelta, para que quede bien doradito este pan. Aquí está nuestro panecito, es una delicia para tomar de desayuno, o de cena, o de lunch. Y ahorita, vámonos a un corte comercial, en lo que sigo preparando aquí lo que me falta. ¡No se vaya! Que tenemos otras recetas muy buenas.